Su novia quiso terminarla, ella le pide un último beso Y le arranca la lengua ¿Qué hiciste? Wentucruz te manda mensaje de amor Imposible Pero de amor, terminamos Me rompió el corazón, Mom Wentucruz te manda mensaje de amor Imposible Botas una cadena Vaya, eso explica muchas cosas Papá, feliz día, papá ¿Quién sos? Hay destinos peores que la muerte Como cuando al borracho de tu papá Se le acaba la botella de alcohol Bueno, aún sirve para pegarles O entregan calificaciones Hoy es un gran día para morir Cuando regresas a Diosito para pasar un examen Tengo a Dios de mi lado Pero también invocas al diablo A eso se le llama estrategia En una relación con Carla Ivana Muñezca Aguanta, ¿qué? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando ves a un maestro de educación física Que está mamado y sí corre ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? O escribes Dead Not en la Dead Not Usé las gemas para destruir las gemas Noticia, hablar contigo mismo en tercera persona Te puede ayudar a tranquilizarte Hola, señor Turner Soy yo, el señor Turner ¿Qué bebé? ¿Ya vas a ser mi p***? ¿Novio? Hijo de la c*** Llevamos meses hablando Y no te me has declarado C*** Y mañana me invitas a desayunar por c*** Te amo, mi amor Diablo, señorita ¿Salvaste a Tony solo para que se sacrificara después? No, 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 no Bueno, sí Candidato llora En plena entrevista Al darse cuenta que solo obtuvo 5 votos Y en su familia son 9 Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Noticia Huawei finalmente acepta lo inaceptable Las ventas telefónicas caerán un 60% El momento es así, quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria Me muero por besarte A todas o solo a mí Me pongo romántico y te pones mamona Solo usted ¿Será? Sí, a las otras ya las besé Recuerdenme como un héroe Acompaña a ver esta triste historia Inscripciones abiertas para relación seria Uy, 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 uy Uy, mijo, ¿cuántas ha recogido? Jiji, Dios te bendiga, papi No, nada, ninguna más ¿Cómo ser fiel? Esta información vale millones Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Ese mamut Ese marmón Sebastián Ese pilli What the fuck? Mañana viene su escritor favorito Pueden traer su libro para que se lo firme PDF Hasta acá me llega el olor a la pobreza Cuando te das cuenta que el himno de Japón No es un opening de anime Y los jugadores no corren como Naruto Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Mientras tú estás viendo memes Ella está con otro bien alegre Aquí en el avión Algunos centímetros más tarde El Thanos Krillin Ay, tienes tantos estilos Qué lugar tan solo Pero no tan solo como el que está leyendo esto ¿Cómo lo supo? ¿Superpoderes? Les doy me divierte a los momos sin chiste Para que el men que lo hizo No se sienta mal Y siga creando momos ¿Contratado? Wey, la neta Sobras en la vida de todos Dime algo que no sepa, tonto Número 1 Me despertó mi mamá 2 Fui a la escuela 3 Me le declaré a mi crush 4 Me dijo que sí 5 Fuimos felices Ahora lelo en este orden 2, 3, 4, 5 y 1 Fui a la escuela Me le declaré a mi crush Me dijo que sí Fuimos felices Me despertó mi mamá He vuelto He vuelto a caer El insólito caso de un hombre Que compró un Galaxy S8 Y recibió una caja de leche Otro que se pone a reír como menso Noticias ¿Sabías que llevar por tu ex Te ayuda a bajar de peso Y quemar calorías? Y yo aquí perdiendo el tiempo Google lanzará su propio Whatsapp Sin internet Oye tú no sufras amigo Fue una gran carrera ¿Cómo vas a tu retiro? Pues el promete Saca un 6 de calificación ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido But lo volteas Y es un 9 Por el poder que tengo ahora Noticias Le lleva flores a su novia Por su cumpleaños Y le encontró con otro No la necesito Definitivamente No la necesito No la necesito ¡La necesito! Cuando ves al men Que todavía usa la plantilla Del viejo Jenkins Es el viejo Jenkins Fue aprobadas Todas las materias Y tu gema te decía Que era su orgullo Oye que eres el sujeto Yo soy El verdadero sujeto El men que mata mosquitos De noche Y con la luz apagada Azúcar Oye ¿Qué? Sin azúcar ¿Quieres que explote el universo? Cuando lo aplicaba El salón Le recuerda al profe Revisar la tarea Ahí va la mártir Luego, luego A darte a notar Cazma Cazma Mija Cazma Acompaña a ver Esta triste historia No te recomiendo Normirte en la combi Unos momentos después Pero que Es romántico Tipos de Tarzan Godzilla Si la espada de Thanos Destruyó el escudo del campo ¿De qué material estaba hecho? Esa es una excelente pregunta Nokia fundidos Nombre del contribuyente Alan Brito ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida El basurita ¿Qué mamada? Susana Oria ¿Qué mamada? Armando Paredes Es el mejor nombre de la vida Aquí les brinco ¡Ajá! Se mamó Nada más tierno que ver a Patricia Intentar ponerle cuernitos A buena esponja Porque no tiene dedos Bueno el asaltante Se hace pasar por buena persona Para acercarse a ti Y tú te haces pasar por malandro Para que no te asalte ¿Qué gran giro? Eso es un girote El video viral que captó en Colorado A una extraña criatura idéntica a Gobi El elfo de Harry Potter Esta cosa es real hijo El Spiderman El Iron Man ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay El Iron Man ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha pasado? El Thor Ese es un verdadero hombre Golosa Doctor Strange No me digas No me digas Sigue jugando a la guerra hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay esta grasa no se quita Capitán América No Tú no por favor Tú no No ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Nick Fury Dime que es Photoshop Golosa Salta opa No 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 ¡Gracias!